En 2021, 171 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, cifra preocupante que evidencia que el paramilitarismo no desapareció. Esto fue uno de los motivos del libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, radiografías de una paz violenta, para abordar la situación con miras a identificar continuidades y cambios en los fenómenos paramilitares durante los últimos años. La necesidad de ubicar por qué entre nuestros aliados, organizaciones aliadas en Colombia, estaban siendo constantemente asesinados, asesinadas, amenazados, amenazadas, y esa fue nuestra pregunta inicial, y por supuesto amenazadas por el paramilitarismo colombiano, que ha sido un fenómeno que el gobierno se ha atrevido a negar por muchos años después de la demobilización, y que nosotros creemos sigue vigente, dada la situación de violencia que nuestro país está viviendo. Justamente lo que está en el subtítulo del libro, que es, digamos, podemos hablar lamentablemente de una paz violenta, si es que hay paz en, o digamos, sabiendo que en muchas regiones del país es muy difícil pensar o hablar de lo que más. El padre Javier Giraldo contó que la historia oficial dice que uno de los orígenes del paramilitarismo lo sitúa en los años 80, en la intención de los gremios económicos que querían defenderse de los grupos insurgentes, y crearon ejércitos privados sin ninguna relación previamente con el Estado. También expuso la tesis general del libro. Cuando se diseñó este libro pensamos en que a partir de esta coyuntura de las desmovilizaciones de Palito, se habría modificado de alguna manera el paramilitarismo, y que en los últimos años había como una segunda etapa del paramilitarismo, y la motivación principal del libro fue auscultar o investigar en las diversas regiones qué formas subsistían en este momento del paramilitarismo. Habría diversas interpretaciones. Una interpretación era la continuidad del modelo paramilitar de los años 60, 70, 80, 90, o la discontinuidad, la reconfiguración de formas paramilitares. Después de lo de Ralito, y en esa segunda coyuntura, pues hubo nuevas formas, una trama de asociaciones con otros movimientos. Se destacó mucho más las intenciones económicas, políticas, se desarrolló mucho la parapolítica y el poder de las regiones, ya que el narcotráfico fue configurando poderes regionales muy fuertes, y podríamos llamarlos mafias regionales, que sustentaban también el paramilitarismo en esas regiones. El acuerdo de Santa Fe de Ralito se dio en el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, donde firmaron un pacto para la desmovilización y la reincorporación de los paramilitares dentro de un proceso entre el 2003 y 2007. Aunque desde este último año se desmovilizaron oficialmente los paramilitares, la magistrada Alexandra Valencia hizo una certera intervención sobre el capítulo del libro, La economía política y la violencia paramilitar contra las mujeres. Es un capítulo que plantea, por supuesto, las violencias interseccionales y que da en evidencia esa relación que al parecer existe entre los grupos paramilitares y estas empresas transnacionales en un continuo de violencia de terror y violencia racial. La magistrada además dijo que existen integraciones estratégicas entre agentes del Estado e integrantes de estructuras armadas, en este caso paramilitares, lo que permite sugerir que el paramilitarismo es una estructura binaria en que hay un agente del Estado por una parte de la estructura y la otra un integrante de un grupo armado. Manuel Torres, autor del capítulo Urbanización del conflicto en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, expuso la siguiente hipótesis que encontró en su investigación. La segunda, la transformación del discurso contra insurgente en una rápida derrota del enemigo directo, la transformación del discurso contra insurgente en un discurso de la seguridad que tuvo como principales víctimas los jóvenes populares de los barrios en Bogotá, Soacha, sobre todo y principalmente en Bogotá y Soacha. Este discurso le permite en gran medida al paramilitarismo o al adoptar este discurso hacer una transformación que creo que es una lectura muy juiciosa que hicieron las estructuras de la realidad urbana y cuál era ese enemigo que había que señalar. El libro arroja novedosos datos de los complejos organigramas de nuevos grupos paramilitares que se van dividiendo y subdividiendo y multiplicando en algunas regiones. Además, el libro dio paso a una tesis con perspectiva nacional. El paramilitarismo no desapareció con el proceso de justicia y paz y tras la desmovilización y ante la desarticulación de un eje central, se reconfiguró territorial y estructuralmente, asumiendo posiciones en cada región de manera diversa, bajo la dirección de nuevos mandos, anteriormente mandos medios.